Este, de ahora en más, ya se hizo la crimensura de este lugar, se hizo el estudio del suelo y bueno, hay un proyecto que tiene el presidente para ampliar la sede. Bueno, seguramente ahora nos dirá una palabra y le vamos a pedir que saque humildemente esa prenda azul y roja para poner una piedra simbólica fundamental. De nuevo, gracias de verdad porque este es el único camino. Bueno, ustedes, lo dijeron los legisladores y la legislatura, la vuelta de nuevo está latente con la movilización y la organización, lo dijeron ellos, está en los medios, en los programas de televisión y aparte con esta cultura y con esta gente libre y con los nervios del tiempo. ¡Bien! 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 Gracias. Gracias.